Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de los síntomas de la menopausia. Los sofocos es el síntoma más común que se da en la transición hacia la menopausia y la menopausia en sí. Se da en un 80% de las mujeres. También los sofocos son conocidos como síntomas vasomotores. Los sofocos suelen comenzar con una sensación repentina de calor centrada a nivel de la parte superior del pecho y en la cara que se generalizan rápidamente. Estos sofocos suelen durar entre 2 a 4 minutos y algunas veces se asocia a transpiración profusa y palpitaciones. Y algunas veces es seguida de sensación de escalofríos y ansiedad. Para continuar les daré las definiciones de lo que es menopausia, menopausia precoz e insuficiencia folicular. Se habla de menopausia al cese del periodo menstrual que debe tener como mínimo un año de duración. Es decir, un año no debió haber tenido su ciclo menstrual la mujer para decir que ya está en menopausia. Y el periodo de perimenopausia es cuando ya la mujer va a llegar a la menopausia y va a seguir reglando. Pero estos ciclos menstruales van a ser ya irregulares y en algunas ocasiones va disminuyendo la cantidad de hemorragia. O en algunas ocasiones esta hemorragia es más profusa durante sus ciclos menstruales. Se denomina menopausia precoz cuando esta se da entre los 40 y 45 años. E insuficiencia folicular cuando la menopausia se da antes de los 40 años. Generalmente los síntomas que van a derivar de la menopausia tienen que ver con la reducción de los estrógenos, específicamente del estradiol. Los sofocos ocurren generalmente entre 1 a 2 veces al día, pero el rango puede variar mucho. Es decir, se pueden dar de 1 a 2 veces por día o puede incluso darse de 1 por hora durante el día y la noche. Los sofocos son particularmente más comunes durante la noche. Generalmente los sofocos van a durar pocos años desde su aparición, pero hay casos en los cuales se documenta que puede durar hasta por 20 años después de la fecha de última regla. Existe un aumento significativo de la aparición de depresión en las mujeres que se encuentran en la transición hacia la menopausia, a comparación de sus periodos premenopáusicos. Este riesgo de sufrir de depresión se va alejando según va pasando el periodo de la menopausia o el periodo postmenopáusico. Esta asociación es más marcada en mujeres que han tenido antecedentes de depresión o de problemas del estado del ánimo. Alteraciones del sueño. Una característica principal de los sofocos es que se da más en la noche que durante el día. Y esto ocasiona despertares del sueño, es decir, un sueño incompleto y despertares del mismo. Sin embargo, los sofocos no necesariamente tienen que estar presentes para causar alteraciones del sueño durante la perimenopausia y la postmenopausia. Cambios conectivos. Durante la transición hacia la menopausia, algunas mujeres describen la presencia de olvidos, dificultad para recordar algunas palabras y también lo que se denomina lagunas mentales o nieblas mentales. El síndrome genito urinario. La deficiencia de estrógenos en las mujeres va a ocasionar una disminución de lo que sería el flujo sanguíneo a nivel de la vulva y de la vagina. Y esta es causa principal de la disminución de la lubricación vaginal y de la disfunción sexual en las mujeres que se encuentran en la menopausia. Otra característica también documentada es el dolor en los senos. Migrañas menstruales. Algunas mujeres presentan migrañas durante el comienzo de su ciclo menstrual. Pero en la etapa de la perimenopausia, es decir, cuando ya la mujer va a tener menopausia o se encuentra en los meses previos, se va a evidenciar que estas migrañas van a aumentar tanto en frecuencia como en intensidad. Pérdida ósea. La cual se ve en mayor frecuencia un año antes de la fecha de última regla y los dos años después de la misma. Con pérdida de la densidad mineral ósea. Enfermedades cardiovasculares. Asociado al aumento del LDL que es el colesterol malo y disminución del HDL que sería el colesterol bueno. Cambios en la piel. Debido a la disminución del colágeno a nivel de la piel y de los huesos. Esta disminución de colágeno podría provocar la mayor presencia de arrugas y envejecimiento de la piel. Pérdida del equilibrio. Se ha asociado a la pérdida del equilibrio porque muchas de estas mujeres van a presentar incidentes ocasionándoles fracturas a nivel del antebrazo. Por último recalcar que la menopausia se puede dar en promedio a los 51 años. Pero esta ya empieza a aparecer desde los 45 años con cambios a nivel de lo que sería el ciclo menstrual. Es lo que se va a denominar la transición hacia la menopausia. Y por último también recalcar que no debería haber otra causa secundaria que podría estar causando esta alteración en los ciclos menstruales. Porque en este caso se necesitaría hacer un estudio para poder descartar otras enfermedades o causas adyacentes a la alteración del ciclo menstrual. De ser así estaríamos hablando hacia una transición a la menopausia o la menopausia en sí. Con respecto al tratamiento de la menopausia es importante que acudan a un ginecólogo que va a poder hacerles una historia clínica, una anamnesis y poder determinar cuál sería el mejor tratamiento para tratar la menopausia. De forma general les daré alguna información al respecto del tratamiento. El tratamiento se denomina terapia de reemplazo hormonal. Algunos simplemente le llaman terapia hormonal para la menopausia. Y esta se va a caracterizar por el uso de estrógenos. Específicamente por el 17-beta-estradiol. El cual se va a determinar y se va a poder usar en diferentes personas. Esta viene en diferentes presentaciones. Para consumir vía oral, transdérmica, incluso vía atópica a través de geles o cremas. Lo malo del uso de los estrógenos es que puede causar enfermedad cerebrovascular, también podría causar trombosis venosa profunda y también podría causar lo que sería una hiperplasia de endometrio o un cáncer de endometrio. Por tal motivo usar este medicamento tiene que usarse de una forma controlada y con aquellos pacientes que deberían usarlo según sus síntomas que tengan de la menopausia. Pero no solo, sino asociado a otro medicamento que haga que estos riesgos disminuyan al usar los estrógenos. Además, será importante usar estos estrógenos asociados a otros medicamentos, los cuales son las progestinas, los cuales van a disminuir el riesgo de poder contraer una hiperplasia de endometrio o un cáncer de endometrio. Aquellos pacientes que solo tienen síntomas genitourinarios como resequedad, picazón o dolor o molestias a nivel de la zona vulvar o vaginal, pues sería solamente necesario usar lo que sería el estradiol en crema. Lo cual pues en bajas dosis no causaría ningún riesgo de causar cáncer de endometrio y no sería necesario utilizar las progestinas asociadas a este. Pero en el resto de casos, cuando se va a usar el estradiol de forma sistémica, es decir, vía oral o vía transdérmica, sería importante o es importante y necesario añadirle o asociarle una progestina, lo cual pues evitará que se pueda dar un cáncer de endometrio o una hiperplasia de endometrio. Con respecto a la dosis del beta 17 de estradiol, cuando se usa por vía oral, pues la dosis será de 1 miligramo por día. Y cuando esta se usa por vía transdérmica, la dosis será de 0.05 miligramos por día. Y estas dosis serán suficientes para poder aliviar la mayoría de síntomas de las mujeres que sufran de menopausia. No olvidarse que siempre hay que asociar progestinas al estradiol cuando se usa de vía sistémica para prevenir la hiperplasia de endometrio. Se dice en los estudios de que usados 6 meses ya de lo que sería el estradiol sin la asociación de una progestina, pues podría causar ya hiperplasia de endometrio. En caso de mujeres que hayan tenido una histerectomía, es decir, que no presenten útero, no sería necesario ya el uso de progestinas puesto que ya no presentan endometrio. La progestina que más se utiliza es la progesterona micronizada, la cual se va a utilizar a una dosis de 200 miligramos por día durante 12 días por cada mes. Ahora, esto en los casos de premenopausia y de la menopausia sí, como un tratamiento ya continuo, sería de 100 miligramos por día por 12 días durante el mes. Muchas gracias por seguir el canal, si les gustó este video y la información fue muy buena para ustedes, pues no se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo, ya que esto me va a animar a seguir haciendo más videos. Además, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, no voy a tardar en responderla, trataré de hacerlo lo más pronto que pueda. Gracias a todos y hasta un nuevo próximo video.